Dicen que por las noches Nomás se le iban puro a llorar Dicen que no comía Nomás se le iban puro a tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía a la suyento Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú Cantaba Cucurrucú De pasión mortal De pasión mortal María Cucurrucú Que a una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera Pa' que regrese la desdichada Cucurrucucú Cucurrucucú Coloma Cucurrucucú Cucurrucucú Díaz No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Las piedras jamás Solo ¿Qué van a saber si amores? ¿Qué van a saber si amores? Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías De nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiero Dios, 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 Dios Dios, a mi fuerza Que estoy muriendo por irlo a buscar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Que estoy muriendo por irlo a buscar La vida La vida La vida La vida ¡Gracias! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Gracias! 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 Quiero decirle a mí que hay que estar contigo siempre Yo no sé cómo explicarlo, pero no sé si yo me siento Quiero decirle a mí que tú no tienes que darme por Padre yo entiendo Y a Dios gracias doy por eso Ciencias de tus brazos, por lo que quieres en mi origen Toma tu mano, tu fuerza, no me sueltes, te vuelvo A mí tenemos siempre juntos, ya donde tu magia te lleva Si la vida no es el baño, te juro y te prometo En mi corazón existo, es como sangre en mi cuerpo Aún encuentro conmigo que mientras te vengas cerca Y unirte en mis brazos, como banderas pequeña Gracias papá por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Y siempre, toma mi mano, tu fuerza, no me sueltes El amor de Dios, la vida es siempre juntos, ya donde Hoy yo te llevo Y no importa que pasen y pasen los años Entre tu brilho Estoy en la misma Viene el amor Toma mi mano con fuerza Donde sois Te lo ruego A mí no siempre hay juntos Que a donde haya te llevo Si la vida no se va Y no importa En mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo En mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Te lo ruego Te lo ruego Gracias. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Ay, de mí llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, llorona, cuando al pasar yo te vi. El que no sabe de amor es llorona, llorona, cuando al pasar yo te vi. El que no sabe de amor es llorona, llorona, cuando al pasar yo te vi. El que no sabe de amor es llorona, 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 cuando al pasar yo te vi. El que no sabe de amor es llorona, 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 llorona. Y te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te cuento la necesidad que nadie. Olvida lo pasado, ya no te cuento. El que no sabe de amor es llorona, 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 llorona. Olvida lo pasado, ya no te cuento la necesidad que nadie. Olvida el sueño que amamos, los dos me juntos, al cielo azul. Pero cuando despierto, mi cielo rojo, me tandas tú. Aunque el deseo culpable de aquello triste, de aquello triste se pareció Vuelve por Dios tus ojos, venga a quererte, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida el pasado, ya no te acuerdas de aquel ayer Olvida el pasado, ya no te acuerdas Olvida el pasado, ya no te acuerdas Andes Olvida el pasado, ya no te acuerdas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Olvida el pasado, ya no te acuerdas ¡Vamos! Olvida el pasado, ya no te acuerdas ¡Vamos! Olvida el pasado, ya no te acuerdas 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 ¡Gracias! 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 Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te dan Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi cama Pero mis ojos se mueren si mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Te agarraste por tu cuenta la parada Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra barrantera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Yo te amo con tu cura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja de un penar Quiero ser libre Vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que estoy poniendo por irme a buscar Te agarraste por tu cuenta la parada 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 Y por la chica de mi vida Yo me siento un hombre de la potima mía Para ver si se mejora de este cruel minado Por ese querer que debí hacer Dije que por la borracha era así que todo perdí Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Me llaman la tequilera como si fuera de pilar Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Me llaman la tequilera como si fuera de pilar Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ya me voy mejor, es que aguardo aquí Dije que por la borracha era así que todo perdí Yo me voy mejor, es que aguardo aquí Dije que por la borracha era así que todo perdí Y ahora sí ya me voy Gracias por todo No lo perdí Esta fue la presentación de la nueva soñeta de la música regional mexicana Tercera generación de la dinastía Familia Aguilar, presentando su disco Primero Soy Mexicana Con tan solo 15 años de edad No mirá a los Latin Grammys Ángela Aguilar Un aplauso ¡Gracias! 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 Ay, llame amor mejor, pues quedo algo aquí Diz que por la borracha lo dice todo Ahora sí, Dalas, muchas gracias Lo perdí Dicen que por las noches nomás se le iban por llorar Dicen que no comía, nomás se le iban por tomar Jurar que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella y hasta en su muerte lo fue llamando Cucurrucucú Bala Cucurrucucú Cucurrucú 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 Bala Bala Cucurrucú Cucurrucú Dicen que por las noches nomás se les diem por el país Cucurrucú 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 ¡Eso! ¡Uno, patatecas! Ya una paloma triste, muy deslamada, deja pasar A la casita sola, con sus puertitas de par en par Jura que esa paloma, no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera, pa' que regrese la desdichada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eres mi amiga incondicional, y yo la neta muy sentimental, tipo que estoy alucinando. Disculpa a mi sinceridad, siempre es mejor hablar de frente la verdad, pero es que en realidad que soy enamorando, y tal vez me estás escuchando, siento que igual te está pasando. Sé que estoy timida, me está deteniendo tu corazón, también me está latiendo por mi amor, y ya lo estoy sintiendo. Disculpa a mi sinceridad, siempre es mejor hablar de frente, la verdad, pero es que en realidad, me estoy enamorando, y tal vez me estás escuchando, siento que igual te está pasando. Sé que estoy timida, me está deteniendo tu corazón, también me está latiendo por mi amor, y ya lo estoy sintiendo, pero es que en realidad, me estoy enamorando, y tal vez me estás escuchando, Siento que igual te está pasando. Siento que igual te está pasando, sé que estoy timida, me está latiendo por mi amor, y ya lo estoy sintiendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.